Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar el segundo movimiento de una de las sonatas para piano más sencillas, técnicamente hablando, aunque también armónicamente, que escribió Beethoven, su sonata para piano número 2, Op. 49. Esta sonata, que ocupa la posición número 20 dentro del catálogo del compositor, se publicó junto con la sonata número 19, en el Op. 49, en el año 1805, pero curiosamente se sabe que fue escrita mucho antes, hacia 1796, por lo que su estilo pertenece al periodo más temprano en la obra de Beethoven, a su etapa aún clásica. Como decíamos, tanto la sonata, que hoy veremos, como la otra del Op. 49, son obras que más bien podrían definirse como sonatinas, ya que probablemente fueron concebidas como material pedagógico para sus propias clases de piano. Y bueno, tras esta breve contextualización, vamos a ver qué nos revela el análisis de esta pieza, que está prácticamente a caballo entre el clasicismo y el romanticismo. La sonata está en sol mayor, tanto del primer como el segundo movimiento. Por cierto, que es una de las pocas sonatas de Beethoven que consta de sólo dos movimientos. El análisis que traigo está centrado en el fraseo y la forma de la obra, todo desarrollado a partir de la base armónica, que como siempre hacemos cuando sea una obra tonal. A partir de ahí comentamos los detalles más relevantes. Al tratarse de un segundo movimiento, ya sabéis que la estructura puede ser muy variada. Podemos encontrarnos con un lit binario, ternario, desarrollado, un tema y variaciones o una forma sonata, que puede ser con o sin desarrollo. Es decir, que conforme vayamos avanzando en el análisis y nos vayamos encontrando una serie de centros tonales y temas, habrá que ir desechando opciones. El análisis empieza con esta primera frase, en donde Beethoven establece la tonalidad de sol mayor, y el material melódico-rítmico que va a presentar como personaje principal. Resaltan varias características de esta primera frase, que son, primero, su corte clásico y estructura arquetípica de 4 más 4, con dos semifrases que forman una frase paralela, ya que ambas empiezan igual. Y las dos terminan en cadencias auténticas. Segundo, la sencillez de la armonía, que alterna los acordes de tónica y dominante en un patrón de acompañamiento que se va adaptando a dichos acordes. Y tercero, una nota pedal interna que surge como resultado de alternar precisamente los acordes de tónica y dominante. Pero vayamos a rasgos de esta primera frase más concretos e interesantes. Por un lado, de la esencia melódico-rítmica, destaca la semicorchea que genera una anticipación. Esta célula rítmico-melódica, de corchea con puntillo y semicorchea, será una característica que vamos a ver más adelante. Por otro lado, la repetición de esa misma célula genera un impulso hacia adelante. Tenemos la primera aparición, la repetición, y el detonante hacia algo más importante. Acabo de describir una progresión muy típica en la historia de la música y que podéis consultar en muchos de mis vídeos. Se trata del método 1-2-3. Y ojo que este proceso va a ser importante a lo largo de este movimiento, como ya suele ser habitual en las obras de Beethoven. Además, acordaos de que lo que se nos cuenta en los primeros compases de una obra suele ser determinante en el conjunto de la misma. Para terminar con esta primera frase, fijaos que, como suele ser habitual en los momentos cadenciales, especialmente en esta última cadencia auténtica del compás 7, se emplea una textura homofónica. Se utiliza precisamente esa formación acórdica y vertical porque es la textura perfecta e idónea para establecer puntos cadenciales. Llega ahora la frase A2. Se inicia con la fórmula melódico-rítmica del tema, esa célula que habíamos mencionado. Pero la frase tiene una función totalmente distinta a la expositiva de antes. Ahora es una frase de transición. Su final está claramente fijado en ese breve silencio estructural que encontramos en compás 12. Pero, ¿por qué ahora esta frase tiene función transitiva? Hay varios elementos que así lo van a justificar. El primero es el uso de notas extrañas múltiples, como ocurre en los compases 9 y 10, donde se llegan a formar acordes a apoyatura. El primero de ellos es un acorde de sí, re sostenido, fa sostenido. Este, si se intenta analizar, nos conduce a callejones sin salida, ya que podría tratarse de una dominante secundaria del sexto de mi menor, pero no resuelve como toca y no lo es, ya que todas las notas resuelven de forma ascendente hacia el acorde de do, mi, sol, o sea, el cuarto grado de sol mayor. Es de suponer que un compás después el procedimiento se repita, ya que aparentemente es todo igual. ¿Y qué ocurre? Pues que se generan tres acordes sucesivos en primera inversión y los dos primeros tienen esos acordes apoyaturas justo antes, en forma de adorno. ¿Y cómo se denomina a la sucesión de acordes en primera inversión? Pues eso, serie de sextas. Un elemento que tiene esa característica de unir, de conducirnos de un sitio hacia otro. Pero hay más información implícita en ese fragmento, porque la serie de sextas está tratada como una progresión. Vuelve a repetirse entonces el proceso de método 1-2-3. Vamos a escucharlo. Tras la frase transitiva A2, se repite la frase protagonista. Solo apreciamos dos variaciones, ya que prácticamente es una repetición literal toda esta sección A'. Los cambios son, por un lado, que la melodía ahora suena a una octava superior, y que al final, el compás 19, ahora está más adornado que antes, a ritmo de semicorcheas. Ahora llega otro pasaje que tiene, de nuevo, una intención transitiva. Vamos a ver otra vez qué estrategia sigue Beethoven para conseguir ese carácter de transición. La más evidente resulta ser la textura. La melodía acompañada de antes deja paso a este fragmento más lineal y contrapuntístico. Desde su inicio en el compás 21, con Anacrusa, surgen dos líneas melódicas distintas. Una que va a terceras paralelas y que se mueve mayormente de forma descendente, y otra voz que se mueve en dirección contraria, ascendente, y en forma de escalas a semicorcheas. Este movimiento horizontal y de las dos voces que van una en contra de la otra, le da ese carácter de transición y da la sensación de que nos conduce hacia algún lugar. Es precisamente este factor horizontal y melódico el que hace más complejo ahora determinar la sintaxis armónica. Yo he optado por poner un acorde más o menos por cada compás. El otro elemento determinante en esta sección es la modulación, que se produce hacia la dominante de la tonalidad principal, es decir, a re mayor. La nota do sostenido, que hace su primera aparición en el compás 25, viene para quedarse durante un buen rato. Es por ello que se trata de una nueva nota de la escala y no una nota extraña o un acorde de dominante secundario. Destacan dos detalles más de esta transición. Por un lado el enlace melódico que vemos en el compás 24 y que une las dos semifrases de esta transición. Por cierto, que os dejo un enlace al vídeo en el que explico qué es un enlace melódico. Y por otro lado vemos que justo al final de la transición aparece un sol sostenido en el bajo. Esta no es una alteración cualquiera, tiene un peso armónico y estructural. Forma una dominante de la dominante de re mayor, es decir, se forma un acorde de mi, sol sostenido si re, que es la séptima de dominante de la mayor. Y está ahí porque da más fuerza e impulso a la aparición y resolución de la siguiente sección. Y así llegamos a una nueva estabilidad, la de la sección B. Esta estabilidad se plasma a través de la armonía y la tonalidad opuesta a la de la sección A, la de re mayor. La frase B1 nos ofrece otro personaje melódico principal con su repetición melódica y otra vez esa estructura arquetípica clásica de 4 más 4. La alternancia de los acordes de dominante y tónica en sexta y cuarta generan otra vez una simpleza en la armonía y una peal de dominante, aunque esta vez esta está escrita en el bajo y sí que tiene importancia a nivel armónico. El patrón de acompañamiento es el del bajo Alberti, el típico, que se mantiene hasta el compás 34. La sintaxis armónica se sucede a un ritmo armónico más o menos de acorde por compás hasta que alcanzamos el compás 34. Ahí se acelera. Aparece un acorde a esa distancia de negra y, por lo tanto, esta aceleración del ritmo armónico precipita la frase hacia su final y hacia la cadencia auténtica. Si repasamos la armonía de este fragmento, tenemos en el compás 34 una dominante que se transforma con el la sostenido en el bajo en una séptima disminuida del sexto de si menor, es decir, una dominante secundaria. Esta resuelve donde se esperaba, en el sexto. Y en el compás 35 tenemos, de libro, el proceso cadencial habitual con una subdominante, una sexta y cuarta cadencial y, por fin, su resolución en tónica en el compás 36. ¿Pero qué ocurre ahora? La frase no termina ahí. Se inicia otro fragmento que, en principio, parece nuevo, pero este por sí solo no tiene ninguna característica melódica, rítmica o armónica que se pueda destacar. De hecho, armónicamente repite básicamente el quinto primero y es un pasaje mayormente melódico, sin acompañamiento. Es por ello que estos seis compases, del 36 al 41, los denomino como una ampliación. No son una frase nueva de la sección B, sino que simplemente tienen esa función de estirar y alargar un poco más la frase B1, de repetir y reiterar la cadencia auténtica. Comienza ahora el siguiente fragmento, que es algo así como una gran anticipación, un spoiler de lo que está por venir. ¿Os acordáis de la célula rítmica inicial con la anticipación del personaje principal? Pues aquí esas corcheas con puntillos y micorcheas están desarrolladas. Dejan caer que lo que está por venir seguramente sea el protagonista principal, lo anticipan. Pero no es un pasaje puramente melódico y expositivo. Hay una voluntad de querer modular para regresar a la tonalidad principal y por lo tanto estamos ante otro pasaje de transición. Beethoven marea un poco porque está todo el rato cambiando la nota más importante y única diferencia entre re mayor, que es donde estamos, y sol mayor, que es donde quiere ir. Hablamos del do y do sostenido. Es por ello que este pasaje quizás se podría haber cifrado como re mayor y aguantar la modulación hasta el final de sol mayor. Pero he considerado que tiene más lógica establecer ese re del bajo como una nota pedal de dominante y no de tónica, que es lo que sería si se analizase como pasaje en re mayor. Así tiene más sentido porque, de hecho, esta frase acumula tensión que necesita ser resuelta después. Otro elemento que refuerza esa tensión es la dominante de la dominante que se genera en los compases 43 y 45 en el último tiempo de cada uno. Se forma verticalmente sobre la pedal de dominante, la nota re, aparece en las notas do sostenido y mi. Por lo tanto, es una dominante de la dominante que tiene debajo la propia pedal de dominante. Se construye sobre su propia resolución, un proceso típico de los finales de transición o desarrollo. La tensión por fin desemboca en el enlace melódico que da inicio en el compás 46 y que sin pausa alguna y por elipsis inicia la repetición de la frase A1 de la sección A'. Si alguien necesita aclarar qué es el concepto de elipsis, os dejo aquí otro vídeo en el que lo explico. Y así la tensión y el enlace melódico resuelven sobre la siguiente gran parte de la obra, que es la sección A', de la cual, por cierto, hay poco que hablar porque se repite prácticamente igual, no prácticamente no, exactamente igual que la sección A'. Y de golpe, esta vez sin transición, nos encontramos con la siguiente sección C. Se introduce un tema nuevo, con una estabilidad nueva en la tonalidad de Do mayor, la subdominante de la tonalidad principal. Otra vez se cumplen las condiciones de una armonía sencilla, una estabilidad sobre esta tonalidad, y un tema que se repite, para que quede claro que este pasaje es una función expositiva. Por lo tanto, esta sección no puede ser una transición o un desarrollo, sino que es un tema nuevo, una sección C. El patrón de acompañamiento de las primeras semifrases o antecedentes de las frases es también típico de muchos autores preclásicos y clásicos, que se denomina como bajo murqui, una especie de trémolo que se realiza siempre sobre un intervalo de octava. Destacamos dos características de esta sección C. Por un lado, la forma de introducir la nueva tonalidad, que es muy sutil, ya que aunque sobre lo que he escrito parece que se produce de golpe, realmente aparece sobre la marcha. Si se escucha, la tonalidad de do mayor no se aprecia hasta la última corchea del compás 68, donde por fin aparece un fan natural. El otro detalle está en la segunda frase, C1'. Su semifrase consecuente es ahora un poco más larga. Ya no es el típico 4 más 4 como la frase anterior. Ahora se estira porque Beethoven tiene la intención de volver hacia la tonalidad principal, hacia su sol mayor. Aparece el F sostenido en el compás 82 y ya se queda de forma permanente. Y vemos de nuevo la misma estrategia mediante un enlace melódico, en donde la música nos lleva directamente hacia la repetición del personaje principal, aunque esta vez sin elipsis. Y aquí está la repetición de la sección A doble prima. Y por lo tanto, esta se establece como un estribillo. Y la estructura sobre la que estamos analizando es un rondo. Por segunda vez, Beethoven repite toda la sección A sin variarla. El broche final viene con esta coda. Se inicia, como no, con la célula rítmica principal del protagonista. Y además, recuperando esa esencia de nota extraña en forma de anticipación. La armonía es ahora más interesante, ya que encontramos en el compás 108 una dominante del cuarto, de do mayor, que resuelve en su cuarto. Y justo después, en el compás 110, una dominante del segundo, de la menor, que por supuesto resuelve en el segundo. Tras ello, Beethoven no hace más que reafirmar e insistir sobre el proceso cadencial, dando a esta armonía las características típicas de una coda. Precisamente, estas dominantes secundarias que mencionábamos dan la forma a la progresión del método 1-2-3, que vuelve a aparecer. Fijaos, primero se escucha la primera sentencia con la dominante secundaria del cuarto. Después se repite sobre una dominante del segundo. Y por fin, ya escuchamos todo el proceso cadencial final, que se estira y que se repite hasta la doble barra final. Aquí termina el análisis y os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal. Se ve reflejado la forma rondó, o li desarrollado, como también se suele denominar cuando se trata de un segundo movimiento de una sonata clásica. Esta estructura tiene la característica de repetir el estribillo, lo que sería la sección A. Y esta se alterna con otras secciones que se denominan B y C, que podríamos también llamar como coplas. A nivel armónico, ha sido una obra muy sencilla, pero tiene elementos como los acordes de apoyatura, o pasajes más contrapuntísticos que pueden generar dificultad a la hora de establecer la sintaxis armónica. Destaca, como no podía ser de otra manera en una obra de Beethoven, el gran nivel de desarrollo melódico y rítmico de unas pocas ideas musicales que dan coherencia y unicidad al conjunto de la obra. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis.